El Colegio de la Frontera Norte es una institución admirada, querida y respetada y que nos avale en este esfuerzo, que le compete más que a nadie. Bueno, pues es un orgullo para Tijuana Innovadora y yo pienso que es un honor para nosotros que participe el Colegio de la Frontera Norte. Bueno, pues que la educación es el camino para el éxito para miles de jóvenes. Estamos siendo responsables en este esfuerzo y la verdad, la verdad es que qué mejor que el aval y el esfuerzo del Colegio en esto.